Estas son las 3 de la semana en el Congreso. 1. Se presentó en el vestíbulo del Congreso del Estado la serie televisiva Joyas Arqueológicas de Guanajuato, que revela al espectador los hallazgos obtenidos durante las últimas tres décadas como resultado de los estudios y exploraciones del patrimonio arqueológico guanajuatense. 2. Anunciaron la ruta de festejos por los 200 años de la instalación del Congreso Constituyente de Guanajuato, eventos que se llevarán a cabo el 15, 19, 20 y 21 de marzo. 3. Con la exposición Nosotras de Musas a Creadoras y el Concierto Mujeres, se conmemoró en el Congreso del Estado el Día Internacional de la Mujer, al resaltar el talento, la creatividad y el impacto de las mujeres en el arte y la cultura. Congreso del Estado de Guanajuato, tu voz, tu congreso. 200 años de Guanajuato, libre y soberano.